Buenos días, daros las gracias a vosotros por invitarme a este acto. Quiero darle también las gracias a los alcaldes, concejales, los medios de comunicación y demás componentes de la flota de la libertad y la plataforma Azarquía con Palestina, que estéis aquí esta mañana. Yo voy a ser breve, porque hay mucha más gente quien intervenga, entonces voy a ser breve. Gracias a todos y a todas por invitarme a este acto de recepción de la flotilla de la libertad, cuyo barco, Jándala, llegó ayer al puerto de la Galeta de Vélez Málacro. Con mi presencia en este acto, quiero mostrar mi apoyo a la población de Gaza y condenar el genocidio que soporta. Repruebo cualquier acto de violencia entre territorios que empieza y acaba dañando a las personas. Es la población civil la que sufre ese acoso inhumano y sin sentido. Bombas que caen sobre viviendas, calles donde juegan los niños, colegios, incluso hospitales. También condeno cualquier tipo de terrorismo. La masacre encaecida el pasado 7 de octubre, cuando más de 3.000 jóvenes bailando, despreocupados, muy cerca de la franja de Gaza, no quiero ni pensar en el horror que vivieron por los asistentes a este festival, que se encontraron con la violencia desmedida de jamás. Como padre, no puedo pensar de dejar de pensar si algunos de mis hijos hubiesen sido víctimas de esta matanza. Tampoco si todavía fuesen secuestrados por armar, como todavía actualmente tienen secuestrados. Condeno la barbarie de Gaza, como la que llevan soportando en Ucrania desde hace casi dos años y medio, a manos del gobierno ruso. Allí también están muriendo mujeres, niños y niñas, jóvenes que no están en el frente y enfermos que están en los hospitales, como ocurrió este pasado lunes cuando bombardearon un hospital infantil. No es posible que continúen las guerras en pleno siglo XXI. Son muchas, demasiadas. Mucha gente sin esperanza, sin nada que comer ni beber, conviviendo con el aterrador sonido de los bombardeos. Por eso, finalizo como empecé, condenando todo tipo de violencia, genocidio, matanza, indiscriminada o invasiones cruentas. Sin más, dar las gracias a la plataforma, a Zarquía con Palestina y desear mucha suerte en su camino a la flotilla de la libertad. Espero que sepan transmitir la solidaridad y la justicia que la tierra tanto necesita. Yo, sin más, le doy la palabra a Marilu Serio. Agradecer en primer lugar al presidente de la Mancomunidad, sus palabras de aliento y de apoyo, de solidaridad con el pueblo de Gaza y la cesión de este magnífico espacio. Y agradecer a los presentes que estén aquí acompañando a los miembros de la flotilla que están navegando en condiciones muy duras, en ocasiones en el mar Atlántico y en la opción Atlántico y lo están pasando francamente mal. Admirar su valentía. Soy Juanma Morales. Soy miembro de la campaña Rumbo a Gaza, que forma parte de la Flotilla de la Libertad. Rumbo a Gaza se creó en el año 2011, a raíz de que el año anterior, en el 2010, el barco Mavi Mármara fue brutalmente asaltado en aguas internacionales por el ejército israelí, ocasionando la muerte de diez compañeros, de diez activistas en ese momento. El año siguiente, 2011, ya se creó la campaña Rumbo a Gaza porque en el Mavi Mármara iban tres españoles, Laura Arau, Manu Tapial y David Segarra. A raíz de este, el 11, se montó una flotilla en diferentes países y en España tomó el nombre de Rumbo a Gaza. Fletamos un barco al que llamamos Guernica y desde Grecia, concretamente en Atenas y posteriormente desde Creta, intentamos llegar a Gaza. El ejército, la Armada Griega, en ese momento por órdenes de su gobierno, de Constantino Caramallis, bloqueó la salida de estos barcos y no fue posible navegar. Este año, desde Estambul, hemos estado varios cientos de activistas en el barco Akdeniz Mediterráneo, sería el nombre de la traducción en español, intentando llegar a Gaza, acompañando a un barco con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza. Lamentablemente, el gobierno de Guinea-Bissau, cediendo a las presiones de Estados Unidos y el gobierno de Israel, retiró la bandera que llevaba el pabellón que llevaban los barcos. Sin pabellón, sin bandera, no es posible navegar, no es posible salir de los puertos y hubo que abortar provisionalmente esa salida. Hoy, el barco Jándala navega desde Europa, desde Oslo, desde el 1 de mayo, navega por un montón de puertos de Europa, haciendo una labor de denuncia del genocidio que se está produciendo en Gaza y haciendo conferencias, manifestando la solidaridad y trasladando la solidaridad de los pueblos de Europa al pueblo masacrado de Gaza. Quiero trasladar a los tripulantes y activistas del barco, que viajan en el barco, un abrazo muy solidario y fraternal de Aleida Guevara. Sí, Aleida Guevara, la hija del Che Guevara. Ella tendría que estar aquí con nosotros en estos momentos. Iba a embarcar en Lisboa, hasta aquí, hasta Vélez Málaga. Dos días antes de coger el avión en La Habana, sufrió una crisis, un virus con fiebres muy altas. Hubo que ingresar y sigue ingresada en el hospital. Manda un caluroso y cariñoso abrazo a todos los miembros de la flotilla. No hace falta recordar la solidaridad de Cuba con el pueblo palestino, simplemente como una pincelada señalar que más de 1.500 jóvenes palestinos y palestinas se han graduado en medicina gratis, becados por el gobierno de Cuba en medicina. Más de 1.500. Eso supone un enorme esfuerzo para el pueblo de Cuba y manifiesta de esta manera, y de otras muchas más, su solidaridad con el pueblo palestino. Estamos muchas veces, hablamos de cifras, 22.114, 29.120. Yo me gustaría poner en contexto estas cifras. España tiene aproximadamente 21 veces la población de Gaza. Eso significa que las casi 40.000 personas asesinadas en la franja de Gaza, hoy en España equivaldrían a más de 800.000 ciudadanos españoles que hubieran sido asesinados. Poneros en el contexto de 800.000 personas en este país que hubiesen fallecido asesinadas en el transcurso de nueve meses que han pasado desde que comenzó los bombardeos y el genocidio en Gaza. Repito, 800.000. Durante años se consideraba a la franja de Gaza como la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Hoy a ese calificativo le podríamos añadir el mayor cementerio a cielo abierto del mundo, porque hay más de 10.000 cuerpos palestinos, personas, que no han sido sepultadas, pero que están bajo los escombros esperando poder ser rescatadas y tener un entierro digno. No podemos olvidarlo. Y no podemos olvidar los miles de niños, hoy de niñas, que están huérfanos consecuencia de esta masacre. Yo, a veces, me vais a permitir que haga, relate dos viñetas, porque dicen que en ocasiones una imagen vale más que mil palabras. En la viñeta hay dos personajes y uno le dice al otro, la historia nos juzgará por nuestra postura con respecto al genocidio. El otro responde, oye, que nosotros no hemos hecho nada. Y responde el primero, exacto, no hemos hecho nada. La historia nos juzgará por nuestra postura sobre el genocidio. En la otra viñeta, uno de los personajes le dice al otro, ¿qué te parece que estén asesinando niños y niñas en Gaza todos los días? Dice, ah, oye, yo no me meto en política. Creo que es terrible. Creo que a veces una simple frase, un simple dibujo, recoge muchos sentimientos y, como decía antes, es más gráfico que muchas palabras. A mediados de agosto, el Jándala intentará llegar a Gaza, desde Malta, transmitiendo la solidaridad de cientos de miles de millones de ciudadanos europeos que han participado en cientos, en miles de manifestaciones durante estos meses que llevamos de genocidio. Yo quiero trasladar todo mi cariño, mi apoyo y mi admiración a los compañeros y compañeras que van a navegar y que van a intentar llegar a Gaza. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Al presidente de la Mancomunidad y a los alcaldes que la integran, la posibilidad de tener este foro para hacer una rueda de prensa y dar una bienvenida formal. Ya hicimos una bienvenida festiva ayer tarde, pero la formal es esta. Muchas gracias a la Flotilla de la Libertad, a la tripulación del buque Andalas, porque realmente la plataforma Axarquía con Palestina no ha reactivado el activismo que realmente estamos llevando a cabo. Quisiera hacer un vuelo sobre la historia de la plataforma y entonces decir que prácticamente después de los hechos causales, causales no casuales, que ocurrieron el 7 de octubre, porque eso fue un hecho causal provocado por más de 80 años, o cercanos a los 80 años de un colonialismo feroz por parte del Estado de Israel, pues decidimos desde nuestra irrelevancia, porque pocas cosas podíamos hacer, pero lo único que podíamos hacer ciertamente era la de superar nuestra perplejidad y nuestro asombro ante lo que iba a sobrevenir. Nos dimos cuenta de que ese acto, ese momento, iba a significar un antes y después en la intensidad de esa colonización que lleva a cabo el Estado de Israel. Entonces, superando nuestra diferencia ideológica, nuestras diferentes adquisiciones políticas que teníamos todos y todas, los que nos dimos cuenta de que aquello iba a ser muy grave, pues decidimos crear una plataforma en donde ese cese el fuego que pedíamos para el conflicto empezara por nosotros mismos y dejáramos nuestras irrisorias diferencias ideológicas para trabajar juntos por la solidaridad del pueblo palestino y en especial de Gaza. En Gaza lo que estaba ocurriendo fue una... Lo que empezó a ocurrir en aquellos días fue una especie de experimento ya diseñado de hace muchos años, porque era una cosa que se esperaba, una cosa que estaba muy preparada y estaba esperando el hecho exacto para que aquello comenzara, para que esa matanza comenzara. Una matanza de población civil, de ancianos y ancianas que se mataban porque se creían que podían haber sido terroristas, a mujeres que parían terroristas, a niños y niñas que en el futuro podrían ser terroristas. En un genocidio no hay daños colaterales, todos los daños son absolutamente provocados y con precisión. No hay colaterales porque se estaban buscando esos daños que lleguen al alma y a la destrucción del alma de un pueblo. Desde nuestra plataforma hemos intentado darle visibilidad a ese conflicto, una visibilidad para crear una compensación, para tener una compensación del silencio informativo, del silencio institucional que ha sobrevenido. Es una especie de... Ahí sí que hay daños colaterales. Hay unos daños colaterales porque al mismo tiempo que caen las bombas en Gaza, caen bombas de desinformación. Son bombas de desinformación que no hacen ruido. Simplemente se queda una especie de miasma emocional en donde parece que hay una anestesia. Entonces desde... Me imagino que todas las organizaciones solidarias con Palestina lo único que intentan es despertar, despertar esa sensibilidad que todo el mundo tiene. Entonces ahí estamos. Ahí estamos para dar información, para crear lugares de discusión y sobre todo para atraer a gente, a esa gente que realmente no sabe qué hacer, como nosotros estábamos en un principio. No sabíamos qué hacer. Entonces sabiendo que la solución está por encima de nuestras posibilidades, porque esas soluciones escapan. Es una alta política, una alta política y una diplomacia que no es sino un chantaje con buena educación, en donde nadie se quiere mover porque todo el mundo está absolutamente cogido por una serie de compromisos absolutamente inmorales. Entonces, chiquita labor o una labor enorme en la que tienen que asumir todas estas organizaciones solidarias para despertar, para hacer despertar, para mantener una lucha y sobre todo para formar parte de la solución, porque si no formas parte de la solución necesariamente estás formando parte del problema. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Agradecer la invitación que hemos recibido y gustosamente hemos llegado por aquí. Vengo acompañado de Auxi Durán, que es una persona que compone también la Junta Directiva, lleva las relaciones con la Universidad de Málaga y en la cual hemos conseguido una implicación activa de la universidad. Ya, es que tengo la voz un poco baja. Nuestra organización empezó en el año 1999 a colaborar con Palestina, tanto con Cisjordania como con Gaza. En ello llevamos veintitantos años, ahí vamos a seguir y en este sentido hemos colaborado en proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria. Actualmente, nada más que ahora estamos presentando proyectos para Cisjordania, porque Gaza no se sabe cuándo se podrá hacer. Venimos aquí también a manifestar nuestro compromiso con la plataforma, con la cual trabajamos muy gustosamente. Y nada más que, como todo el mundo, estamos deseando que los derechos humanos se impongan en esa población, que se acabe el apartheid y que por fin tenga libertad el pueblo palestino. Así que muchas gracias por invitarnos aquí. La palabra se ha dicho antes, pero yo me remito a eso también. Lo que está ocurriendo en Gaza es el mayor exponente de la barbarie reaccionaria. Es un genocidio al servicio de la expansión de un Estado sionista. Y Netanyahu es el mayor baluarte de esa internacional reaccionaria, por lo tanto, una amenaza para la paz y para la democracia en el mundo. Ayer se dio un nuevo bombardeo en una escuela de la UNRRA, en Can Yunis, un nuevo crimen de guerra, con más civiles muertos, muchos de ellos niños, porque el gobierno de Israel ha pasado de esa política de ocupación y apartheid practicada durante décadas a directamente el exterminio del pueblo palestino. Hay que decirlo con todas las letras. Esto es un genocidio. Esto es un genocidio televisado, en el que mueren los civiles por sed, por hambre, por falta de medicamentos y bajo los bombardeos. Esto no es una guerra contra el terrorismo. Esto es un genocidio al servicio de una expansión imperialista del Estado israelí para ocupar las tierras palestinas. Y ante esa barbarie es muy importante la solidaridad internacional, la solidaridad de los pueblos, como la que evidencia, como la que expresa esta flotilla por la libertad. Esta flotilla por la libertad es una expresión de la solidaridad, de la fraternidad, pero yo quiero poner el acento, de la valentía de la gente corriente y humilde, que sí planta cara y ante este flagrante incumplimiento del derecho humanitario internacional ante este genocidio, planta cara. Y yo creo que los gobiernos tienen que estar a la altura de la valentía de la gente que hoy expresa su solidaridad con Palestina. Está bien que España haya reconocido al Estado de Palestina. Está bien que se haya incorporado nuestro país a la demanda de la Corte de Justicia Internacional contra Netanyahu y sus cómplices, pero hay que ir mucho más allá. Hay que romper las relaciones con el Estado terrorista de Israel y hay que hacer efectivo el embargo de armas a Israel. Ni un arma puede ser vendida a Israel que pueda ser utilizada contra los civiles palestinos, ni un arma puede ser comprada a Israel que haya podido ser probada en combate contra los civiles palestinos. Por tanto, ningún contrato firmado antes del 7 de octubre puede llevarse a efecto bajo un embargo de armas a ese Estado terrorista de Israel. Y creo también que en el ámbito de lo simbólico, en el ámbito moral, también se pueden hacer muchas cosas desde las instituciones y especialmente también lo digo porque estamos aquí desde las instituciones andaluzas. Creo que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que condenar de una vez el genocidio en Palestina, porque se tiene que poner a la altura moral de la sociedad andaluza. Y creo que las instituciones andaluzas tienen que dar buena muestra de la solidaridad que la sociedad andaluza quiere expresar, quiere materializar y quiere que sus instituciones se hagan eco con el pueblo palestino. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Muy brevemente, soy diputado en el Parlamento de Andalucía, en el Grupo por Andalucía, y soy de Podemos, como ha dicho la compañera. Me acompaña Nico, que es concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Y quiero en primer lugar trasladar un mensaje, un saludo de cariño de nuestra secretaria general, Ione Belarra, que estaba previsto que estuviese hoy aquí, que visitara el barco. Lo que pasa es que anoche mismo, por problemas personales, familiares, no ha podido estar. Pero, insisto, traslado un cariñoso y gratitud por lo que estáis haciendo. Yo creo que se ha dicho ya prácticamente, o se está diciendo casi todo. Suscribo todo lo que se ha dicho aquí para no alargarme. Yo creo que hay que seguir condenando, hay que seguir hablando fuerte, sin pelos en la lengua. El gobierno de este país, de España, ha hablado sobre Palestina durante las elecciones de Europa, durante las elecciones europeas. Ya se han acabado las elecciones y ya el senador del PSOE está en una rueda de prensa que seguramente será más importante que esta para él. Y hay que decirlo así, hay que condenar, hay que criticar claramente la situación esa. Hay que pedirle al gobierno que deje de hacer negocios de armas con Israel. Así es como se demuestran las cosas, con valentía y con determinación en la política que, además, todos los ciudadanos se lo estamos pidiendo. Gracias a la tripulación y gracias a todos los compañeros y compañeras que están participando en las flotillas rumbo a Gaza. Gracias por vuestra valentía, por vuestro compromiso, por estar ahí. Ayer fue un momento muy emotivo cuando llegó el barco al puerto de Vélez. Estuvimos todos allí. Me decían algunos de los participantes. Yo sé que es palestino, por ejemplo. El cocinero, que no lo veo hoy por aquí. Clemente, que era la mejor acogida que habían tenido. Entre otras cosas porque en otros puertos la gente no se había podido llegar del todo al barco. Y aquí hubo un acercamiento total con ello. Entonces, bueno, estuvieron muy contentos, muy emotivos. Lo dicho, y para no alargarme, viva Palestina libre. Hay que decir las cosas claras, estar cuando hay que estar y siempre una lucha digna del pueblo palestino. Muchas gracias. He visto que interveniésemos los alcaldes, pero ya también en representación del Partido Socialista, que también lo soy, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial. El Partido Socialista se está aquí representado también hoy, para aquellos que entiendan que no. Yo creo que se ha dicho todo en esta mañana, pero ha quedado también una cosa bastante clara. La bienvenida a la flotilla, como no puede ser de otra forma, y la solidaridad que tiene la comarca de la Axarquía. Yo creo que eso es lo más importante también hoy día, que la Axarquía es un pueblo, es una comarca solidaria. Aquí estamos todos los partidos representados hoy, esta mañana, que componemos la mancomunidad de la Axarquía. Presidente, gracias por este gesto, aunque nos peleemos en los plenos, pero lo cortés no quita lo valiente. Así que yo creo que esto es lo más importante, que la Axarquía es una comarca muy solidaria. Hoy la flotilla va a tener la posibilidad de visitar Periana. Mañana visitaréis el pueblo del Borges, Almachar, y vais a ver que somos una comarca unida, que somos una comarca que trabajamos también por estas causas. Nosotros en Almachar, concretamente, además, tenemos también un centro, que lo ha dicho Jorge anteriormente en su intervención, un centro de refugiados ucranianos, con esta desgraciada guerra que también existe allí. Tenemos 60 familias ucranianas conviviendo con nosotros. Y yo creo que eso es lo que tenemos que quedarnos hoy. Con lo solidario que es esta comarca, que así se demuestra y, sobre todo, también, para terminar ya, darle mucho la gracia a la plataforma, a todo el trabajo que viene haciendo, porque me costa, y así lo veo en el día a día porque están en contacto permanente con nosotros, el magnífico trabajo y la constancia, sobre todo, que están teniendo, visitando todos los municipios. No es fácil. Personas que no tienen remuneración por ello. Y están visitando todos los municipios de la comarca de la Asarquía para hacer llegar las justas reivindicaciones que tiene la flotilla y que tiene el pueblo palestino. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo también hablo en nombre, aparte de concejal del Ayuntamiento de Periano, donde nos vamos a desplazar ahora posteriormente, también soy el portavoz de Izquierda Unida aquí, en esta casa. Yo también quiero agradecerle a Jorge que estemos aquí. Como es normal, porque al final esta es la casa de todos los azárquicos y queremos, pues bueno, pues que en esta ocasión, con la flotilla, por rendirle ese homenaje institucional que debe de tener, como no puede ser de otra manera. Yo quiero también poner en valor el trabajo que ha hecho nuestra parlamentaria andaluza, Isma Nieto, para que pudiéramos conseguir de que pudiera aparcar ese barco en el puerto de la Caleta. Desde aquí nuestro agradecimiento a Isma, porque creo que ha hecho un alabón muy importante para poder realizar ese tema. También decir que de Periana hemos sido los primeros en aprobar una moción de apoyo al pueblo palestino. Una moción que nos pasaron la plataforma y hemos sido los primeros en aprobarla. Una moción que se ha aprobado por unanimidad, pero la llevó Izquierda Unida allí al pueblo de Periana, para que lo sepamos. Espero que ahora allí os vamos a recibir, como no puede ser de otra manera, en el ayuntamiento y que disfrutéis de lo largo del día, de nuestras maravillas, porque tenemos una maravilla. Yo lo siento por los demás pueblos, pero creo que el nuestro es de los más bonitos. Lo tengo. Y vais a ver nuestros olivos monumentales, que os vais a llevaros bastante, una sorpresa muy agradable, y una de nuestras cooperativas de la CITI. Muchas gracias a todos y a todas. Somos parte de la Flotilla de la Liberdade, es un placer estar aquí. Somos un movimiento solidario compuesto por campañas, personas, iniciativas de diferentes partes del mundo. Hola a todos, mi nombre es Felipe López, y yo soy coordinador de comunicación y campaña de la Flotilla. Por el momento, la Flotilla de la Liberdade tiene dos misiones. La misión de ayuda humanitaria emergencial, donde tenemos tres barcos en Turquía listos para navegar para Gaza. Pero hemos enfrentado desafíos burocráticos al tratar de enviar más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria necesaria al pueblo de Gaza. Y la misión por los niños de Gaza, con nuestro barco Randala, que está atracado aquí en Torre del Mar. Randala está a visitar varios países en Europa para desafiar la complicidad de los gobiernos europeos en genocidio en curso contra el pueblo palestino. La Flotilla de la Liberdade tiene como objetivo desafiar y romper el bloqueo ilegal e irrumano de Israel a Gaza y condenar y expor la complicidad de otros gobiernos y actores globales para permitir el bloqueo y asedio en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio y Israel es responsable por ello. Pero los Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia y otros países deben rendir cuentas de la financiación de este genocidio contra el pueblo palestino. Y esto tiene que parar ahora. Ahora, después de mucha lucha, la España ha reconocido el Estado de Palestina. Pero no es suficiente. Nosotros vimos como la respuesta de la Unión Europea es el ataque ruso a Ucrania. Acolida, solidaridad, respeto fue la respuesta de los países europeos. Pero yo me pergunto, ¿por qué esta misma solidaridad y respeto no se muestra al pueblo palestino? La España tiene que imponer sanciones políticas y diplomáticas en Israel. Esta acción que la clase política necesita hacer realidad. La sociedad civil espera acciones concretas por parte de las autoridades españolas. Y el gobierno tiene la obligación de refletir la opinión pública en sus acciones políticas. La sociedad civil está en este proyecto como nosotros porque los gobiernos europeos no están haciendo nada. Me gustaría decir que la resistencia y la perseverancia del pueblo palestino es lo que nos impresiona y nos motiva. Por justicia, por libertad y por una Palestina libre. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están acá. Y gracias por la bienvenida aquí en Torre del Mar. Nos dan mucho ánimo y mucha alegría de estar aquí con ustedes. Y yo voy a hablar en inglés porque casi mi español no alcanza de comunicar en un nivel tan profundo. Pero voy a hablar sobre la situación de los trabajadores de salud en la Franja de Gaza. Y mi compañera luchadora, Ángeles, que también es una enfermera, se va a traducir. Y gracias. Hola, mi nombre es Cuiva y voy a hablar desde la experiencia de haber vivido y trabajado en Gaza. Mi nombre es Cuiva y voy a hablar desde la experiencia de haber vivido y trabajado en Gaza. Alongside incredibly brave palestinian paramedics during other masacres. Junto a los paramédicos, a todo el personal paramédico en otras masacres que han estado en Gaza. Uno de los enfoques de la flotilla es en el ataque sistemático que sufre el sistema de salud y sanitario de Gaza. Y en el infanticidio, en el asesinato de niñas y niños en Gaza en esta masacre. De los 750 hospitales y centros clínicos destrozados durante este tiempo de masacre en Gaza. O de los 750 trabajadores palestinianos y trabajadores en Gaza que han matado o asesinado durante los últimos 9 meses. 750, perdón. No te preocupes. Trabajadores sanitarios en Palestina durante este tiempo masacrados y asesinados. Hospitals y ambulancias bombadas. Hospitales y ambulancias bombardeadas. Clínicas y unidades neonatales destruidas. Todo contribuye a la limpieza étnica y al desplazamiento de las poblaciones como hemos visto por toda Gaza. Desde aquí llamamos, clamamos, demandamos también que las instituciones sanitarias en España se muevan y se conviertan y actúen en favor de Gaza y en la denuncia de esta situación. Y que se unan a Gaza para el clamar, demandar el fin del genocidio y la ruptura del bloqueo a Gaza. Y quiero decirles, decirles también, o sea, como escuchamos, o sea, de todo, o sea, la gente presente acá, que nos dan, o sea, no más la palabra no es alegría, pero nos dan mucha fuerza de seguir en esta forma con Barco, pero también, o sea, vimos todas las acciones de ustedes día, cada día, o sea, están tan importantes. Y la gente en Gaza están mirándonos, están mirándonos, marchando, manifestando, o sea, gritando para ellos. Y tenemos que seguir y tenemos que amplificar sus voces y amplificar, o sea, sus vidas, o sea, su valor, su courage. Su valentía. Su valentía. Soy parte de la flotilla, de la tripulación como enfermera. Lo primero que queremos es agradecer a la mancomunidad, al presidente, a todas las personas que han participado y a la plataforma, a Shakia por Palestina, por el increíble trabajo que están haciendo. Porque, como bien dijo Victoria, esto es un trabajo desde la base. En la flotilla, nuestra misión es amplificar las voces. Aquí amplifican las voces. Pensamos que desde abajo también se pueden hacer muchas acciones por el bloqueo y por la campaña de las desinversiones, bloqueo y sanciones. Y eso lo podemos hacer desde nuestra forma en la que compramos, desde las instituciones en las que estamos vinculados, desde las escuelas, las universidades, los comercios, es toma mentalizarnos. Y este es el altavoz. Este es el altavoz que tenemos. Sois el altavoz. Y nuestro barco es pequeño, nuestra misión es grande, y en ese barco estáis todas y todos navegando con nosotros. Gracias. Salam, mi nombre Rana. I will speak in English, I will speak in English and Angelis will translate. At the moment, I feel like we all recognize that we have the power to make change. En este momento, todos reconocemos que tenemos el poder de cambiar las cosas. Otherwise, we wouldn't be here. O no estaríamos aquí, ¿verdad? So, the question is, what is in our capabilities to do, to make that change? And what is clear is that divestment and sanctions, economic sanctions on a genocidal regime is the way that we can do, because it's very obvious that it's a genocide on humanity, on all of us. And in every day that we don't do that action, and we don't use our abilities and the power that we have, a piece of us, a piece of us, dies. Cada día que no hacemos esto, cada día que no contribuimos a ello, una parte de nosotros realmente muere. It's very vital that we do these actions, because we want to get to a future, or make our present a solid base. So, the actions and the NECBA that happened to my parents and my grandparents in 1948 doesn't happen. It's already happening right now, but does not continue. Esta es la base para que todas estas acciones contribuyan a que no vuelva a suceder la NECBA que los abuelos de Rana vivieron y que ahora se está experimentando esa misma crimen y genocidio. As a Palestinian who lived through being a refugee, for displaced parents and displaced families, I would not wish that experience to be on anyone. And if we don't act now, it will happen again. So, we need to do what we can, what is within our hands and our powers, to make that change. So, never again is actually never again. Como refugiada palestina, no quiero ver que eso continúe pasando. Por eso es tan importante que actuemos ahora para que eso nunca vuelva a suceder. Y nunca es nunca. Gracias. Aplausos Aplausos